Es un accidente de tránsito ocurrido sobre el Boulevard Venezuela a la altura del barrio La Vega. Según testigos en la zona, un vehículo tipo sedán que se conducía hacia San Salvador invadió el carril contrario en el que circulaba un motociclista y otro vehículo, colisionando entre sí. El conductor de la moto resultó con lesiones severas y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el conductor que ocasionó el percance resultó levemente lesionado. Se durmió por el cansancio del trabajo, él no viene ni tomado ni nada, él viene bien hombre, él se durmió el accidente de tránsito. Según nos relatan los testigos oculares, uno de los vehículos se conducía de oriente a poniente, el cual al parecer por descuido invadió el carril contrario impactando con un motociclista, el cual fue arrojado sobre otro automóvil, el cual también lo impactó y resultando de esa manera con lesiones bastante delicadas. Mientras tanto, en la primera calle poniente y avenida Marianela en el centro de San Salvador, un conductor impactó contra una patrulla de la policía, pero solo se reportaron daños materiales. Además, reportes preliminares indican que todo ocurrió por no respetar el semáforo en rojo. Otro accidente ocurrió en el Boulevard Constitución. Un pícat volcó luego que fuera rebasado por otro vehículo a excesiva velocidad. A las 5 de la mañana estemos alertados de este accidente de tránsito aquí en la calle Constitución, en calle Alvolcán, el cual hemos venido a verificar y efectivamente hemos encontrado un vehículo volcado con una víctima que se encuentra estable, un poco asustada por el hecho, pero ya fue estabilizado y ahorita solamente están ya en los arreglos que proceden con respecto a este accidente con la autoridad. Según el Viceministerio de Transporte y Entidades de Socorro, factores como distracción al volante, no respetan las señales de tránsito y la excesiva velocidad, son los que encabezan la lista de accidentes en carreteras, por lo que hacen hincapié a las personas a manejar con responsabilidad y evitar una tragedia. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.